Con el remix Mami linda, Chile y Argentina Una nena sencilla, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo que no es Fuera de los discos sé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No fumo sola no no Fumo sola no no Si es lo que era yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea El conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' el de horas Vamos a fumar Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Faré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Tendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victor Y la pongo a men y a la baby Yo no como Marisola Que yo no podrido te puedo enrolar Que no se me pica el gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola mami yo te presto lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no me dijeron Que tú eres la sensación Si yo Trom por corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Si yo Mándame tu ubicación Solo me puedes enamorar Perreo Te bailo Perreque Le mando Perreo Te bailo Acércate si me dan No como Marisola Que yo no pito te puedo enrolar Que no se me pica el gil de tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo Modo diablo Bebé Niki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta music Flotao en el jacuzzi Vamos haciendo palos Y me lo maíz Y me lo mustach Adiós Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.